530 ajedrecistas de 6 países disputaron este fin de semana en Bogotá el segundo torneo internacional Jav McGregor. Entre los invitados estuvo el huilense José Gabriel Cuellar, quien perdió la vista hace 26 años. José Gabriel Cuellar nació hace 38 años en EIVA y a raíz de un accidente quedó ciego cuando tenía 11. Y pues uno a los 11 años quedar ciego es muy tenaz, porque uno cree que ya no puede hacer nada. Él dice tener un excelente sentido de orientación, cualidad que lo ha convertido en uno de los mejores ajedrecistas del país. En este momento soy quinto a nivel nacional en visuales, a nivel Cundinamarca ya soy campeón en visuales. Ha jugado en Armenia, Medellín, EIVA, Tunja y Bogotá, teniendo en su memoria su máxima figura en el ajedrez. Siempre he respetado mucho al maestro Zapata y las veces que he tenido la oportunidad de encontrármelo en un torneo siempre ha sido un gusto para mí saludarlo. José, que es un hombre de grandes retos y de grandes triunfos, divide su tiempo entre el deporte y el trabajo. Soy vendedor ambulante, bolsas para la basura, jabón líquido para manos, lápices, textos escolares. El que día a día lucha en calles y semáforos de Bogotá envía un mensaje a todos. Pedirle a la gente que cuando vean a una persona con bastón, en la medida en que puedan colaborar, le colaboren. Aunque por su ocupación casi no tiene tiempo, José Gabriel ya tiene invitación a dos campeonatos nacionales en el 2012. Gracias.